y aseguró que el gobierno venezolano se mantiene hermético respecto a rendir cuentas sobre el respeto de los derechos humanos. Donald Trump le agradeció a su homólogo norcoreano Kim Jong-un que no mostrara misiles nucleares durante el desfile militar realizado el día de ayer domingo conmemorando el 70 aniversario de la fundación del país. El mandatario estadounidense lo entendió como una declaración positiva tras el enfriamiento de las relaciones entre Washington y Pyongyang y añadió en la red social Twitter lo siguiente, lo cual cito de manera textual ahora vamos a demostrarle a todos que están equivocados. Una mujer en Virginia captó en cámara el momento en el que se formó una tromba marina frente a las costas de Norfolk. Va a ver en su pantalla las imágenes. Este fenómeno natural fue apreciado por decenas de curiosos y habitantes de la bahía de Chisapik. La columna de agua que se elevó desde el mar se asocia a cambios atmosféricos y es un torbellino en forma de embudo que ocurre en aguas profundas. Yo en mi...